Priostez, Devotos y Ciudadanía asistió a la finalización del programa de festividades en honor al Divino Niño Jesús. En la Ciudadela Las Mercedes hubo la Santa Misa en la capilla del lugar ofrecida por el Padre Jesús María Atauri, párroco de nuestro cantón. Luego se dio la procesión con la imagen del milagroso Divino Niño Jesús por diferentes calles de la Ciudadela. Muchos lo cargaron en hombros, otros devotos con vela en mano, con cánticos, oraciones, caminaron junto al Principito Milagroso. Para luego llegar hasta la capilla, donde muchos agradecieron por los milagros. Concedidos, así nos contaron varios creyentes. Tengo bastante fe al Niño Divino porque nos ha curado a mi hijo y a toda mi familia y a toda esta gente que está aquí. Estamos con él porque él es bien milagroso, el Divino Niño, con mucha fe. Con mucha fe usted le pidió lo que tenía su hija y ahora está bien ella. Sí, con mucha fe y ahora está ella bien, gracias a Dios. ¿Quiere decirle a las personas de pronto que tienen alguna enfermedad, alguna dificultad, pedirle con fe al Divino Niño? Claro, que todos tengan fe en él y sobre que él es el Hijo de Dios y la Virgen Santísima que es la Madre. Pues que tengan fe y que tengan que seguir adelante en todo. Vengo a agradecer al Niño Divino porque él me ha curado de muchas cosas y me ha ayudado a mi familia y a mí también. Soy bien agradecida. Yo he recibido muchos milagros del Niño Divino. Le agradezco bastante al Niño Divino por verme sanado a mí y a mis hijos, de toda mi familia. También conversamos con don Víctor Carrión, coordinador de estas fiestas. Hay bastantes devotos en esta ciudadela y de otras partes vienen ciudadanos a la Santa Misa y a la profesión, porque el Divino Niño es milagroso. ¿Y luego? ¿Todos los años cerró esta cantidad de gente? Todos los años. Va aumentando, va aumentando los devotos. Las visitas que él hace a diferentes hogares, salen más devotos y más devotos. Don Víctor, ¿usted ha recibido algún milagro del Divino Niño? No solamente yo, muchas personas, muchas personas han recibido un milagro y dan testimonio de esos milagros. El próximo año ya hay ciudadanos que están en la lista para llevar a su hogar al Divino Niño. Finalizó este acto muy bonito con la quema de un hermoso castillo y juegos pirotécnicos donados por los fieles devotos. Desde La Ciudad de Las Mercedes, Jim Sosucal, Arena Noticias.